A ver, ¿cómo es? Baila Está al tanto de la lavadora If you're happy, if you're happy If you're happy, if you are Tiene un cachete con un lado If you're happy and you know, grab your hand If you're happy, if you're happy ¿Para eso tú me traes, mamá? ¿Para tener ahí mi lavando? ¿Es eso lo que tú quieres hacer conmigo? Ya nos vamos Ay, 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 papá, papá, papá Ven buscarme que me tienen aquí lavando, papá Ay, papá, ven que lo que me traen es sacar la madre aquí lavando Ay, papá